En el pulso de la opinión les preguntamos a los ciudadanos de La Macarena en el departamento del Meta lo que opinan sobre el post-conflicto y la posibilidad de que su territorio se convierta en zona de concentración de las FARC. Nosotros lo recibimos con beneplácito porque si se ha vivido 50 años con la guerrilla armada, ¿cómo no se va a ir otro 50 años ya con la guerrilla sin las armas? El municipio de La Macarena tiene todas las condiciones para constituirse en una zona para el cumplimiento de los acuerdos de paz en tanto su gente siempre ha promulgado la paz y los campesinos procurarán aportar con su producción campesina, con la economía campesina y con la soberanía alimentaria a la paz y al post-conflicto en Colombia, sobre todo al post-acuerdo para que se cumpla. El post-conflicto se convierte en una zona productiva. Me parece bien porque de todas maneras necesitamos la paz. Para nosotros yo creo que es algo que nosotros ya estamos acostumbrados a la situación, para nosotros es algo bueno, magnífico.